y bueno sean todos bienvenidos una vez más a su episodio de alo tips de alo latino tv aquí estamos nuevamente presentándoles un producto un review que vamos a hacer de a a z les anuncio que este vídeo va a estar en dos partes la del día de hoy vamos a descubrir qué es lo que viene en ese producto y más adelante vamos a hacer otro vídeo con la instalación así que si no lo ves en este momento por aquí o por aquí arribita ves el link directo de la instalación lo vas a ver muy muy pronto así que comenzamos más si me presento para los que no me conocen soy andrés moreno estoy aquí con ustedes presentándoles este alo tips que está genial para aquellas personas que están aventurando en el mundo del 4x4 así que es un nuevo producto una nueva categoría que estamos implementando acá en nuestro canal así que no te lo puedes perder porque este review comienza 4 no por 44 x e y por qué ahí lo van a ver aquí está pues tradicionalmente metemos las cosas así pero esto nos costó y aquí lo tienen a nuestro nuevo winch para aquellas personas que están en el mundo y entrando en el mundo del 4x4 si ya lo están y no tienen un winch aquí tienen déjenme decirle vean esta foto vean este diseño el mejor no hay otro no busques más yo hice ese trabajo para ustedes la única marca reconocida la que no van a tener este poco donde lista de problemas que si esto que si lo otro el motor garantía la guaya el gancho hood las cuerdas el soporte como ponerlo en cualquier tipo de vehículos déjenme decirle que ya yo hice toda esa investigación que tú quizás no tienes que hacer o la empezaba a hacer así que vas a la fija con esto y no quiero decirle que esto es una publicidad pagada no no lo es es según la experiencia y la investigación que yo he estado haciendo vayan a la fija guan winch evo sintética cuerda de ese 10 ya le voy a explicar así que comenzamos abriendo este producto de a los tips y para empezar nunca falta que tengamos una cortador vamos a abrir esta caja y vamos a empezar a sacar todas esas cositas por supuesto que todo el manual este te va a ayudar a ti dependiendo del tu vehículo cómo instalarlo en la parte frontal ojo no solamente necesitas este producto para poner solo tu vehículo 4x4 yo he visto también en mi investigación que lo han utilizado también para empresas como en grúas en tractores en maquinaria de construcción funciona buenísimo y también lo he visto que lo han instalado en talleres mecánicos para que ayude a levantar motor o cosas muy muy pesadas créanme que con este no van a tener problemas comenzamos y les digo que trae todo lo que es el manual miren no lo he abierto así que vamos a comenzar que viene por aquí bueno por supuesto que viene todo el manual de dónde están las medidas para lo que son los tornillos de instalación el tipo de tornillo allen key todo ese proceso de cómo colocar la computadora arriba y bueno no está de más que ustedes también puedan ver esto recuerden vamos a hacer el vídeo de la instalación así que lo van a estar viendo muy pronto por aquí colgado el link o también en nuestro canal de a lo latino ya más en detalle y por supuesto algo fantástico que es que esta versión es la premium porque trae el control que puede conectarse por mira bluetooth y con el cable así que ya se lo vamos a mostrar en la instalación y lo vamos a descubrir por aquí en la caja así que este guía de instalación es fantástica y la vamos a necesitar más adelante empezamos descubriendo qué es lo que nos encontramos entonces aquí en la caja así que bueno comenzamos aquí vamos a descubrir les les confieso que no lo he sacado solamente abrir algo para descubrir pero tiene estas barras de protección son unos cauchos que protegen para poder cuando uno lo guarda lo necesitamos por aquí tiene otro de este lado fantástico ya empezamos a ver quitar este plástico comenzamos ya a ver la calidad es fantástica como yo lo he visto en otros 4x4 bueno si no logran ver directo acá voy a hacerles hago un zoom es de la versión rb evo s10 porque porque de 10 toneladas y es la versión ese porque la cuerda es sintética ya les voy a hablar porque escogí la manera de la cuerda sintética y no la de acero ya les voy a hablar de ese detalle porque es parte de la investigación que ustedes estarían haciendo porque en el mundo del 4x4 siempre está la versión o cuerda de acero o la cuerda sintética cuál es cojo cuál es más fuerte cuál es más flexible cuál me permite más parámetros de sal para salvarme cuando estoy pegado con mi 4x4 cuál es la que necesita menos mantenimiento o más mantenimiento de verdad que ya se los voy a ir explicando poquito a poco así que bueno vamos a empezar a descubrir todo lo que hay aquí adentro esto para lo que es de la caja vamos a ver aquí esta primera caja que tenemos aquí que ya como pueden ver ya yo lo había abierto entonces vamos a ver acá que es buenísimo aquí tenemos el cable para poder hacer una extensión sigue si la batería queda muy lejos podemos hacer entonces una extensión por aquí tenemos todos los que son los cables de instalación que van directo a la batería o en muchos casos van conectados a un switch en el tablero también para que podamos desde adentro no necesitamos el control sino que tenemos un botón en el tablero entonces para eso tiene estas cuerdas este cable perdón de extensión tenemos entonces aquí el control y tenemos el cable del control miren que está aquí entonces ya viene con esta conexión especial que va aquí a la computadora y este pedacito que está aquí esta conexión va aquí pero como tenemos la versión premium esta versión también nos permite a nosotros tenemos unas pilas y si hagamos aquí ya viene con la conexión de las pilas recargables y nos dice a nosotros aquí como ustedes pueden ver lo podemos conectar por el cable o vía conexión este bluetooth wifi no sé cuál de las dos puede ser puede ser bluetooth puede ser wifi entonces para aprender es fácil dos botones simples estirar y recoger no hay más de otra no hay más de otra así que tenemos esta versión que nos permite nosotros no estar atado a este control que a pesar que el cable es largo que va desde acá desde la computadora lo podemos estirar por todo el capó y meter el control por la ventana así que podemos estar manejando y podemos estar entonces recogiendo o estirando el cable pero si tenemos la versión premium chan chan no necesitamos entonces el cable veamos que encontramos en esta que de verdad que no lo sé porque miren esta cita si está sellada totalmente y aquí tenemos el putz que decir el gancho como decimos nosotros en latino bueno aquí tenemos este justo pero les voy a adelantar algo si desde la mano y resistente fuerte es original viene con el pin para que uno pueda ponerlo y sacarlo de la cuerda sintética o también de un link que es lo que vamos a entrar por acá para conectarlo se los mostraré el día de la instalación pero en la investigación que yo estuve haciendo y ojo esto atención chachán esta versión ahora ya no se está usando porque porque recuérdense que la cuerda cuando estamos conectando la aquí y de repente la pasamos alrededor de un árbol vamos a llamarlo de esa manera lo ponemos alrededor de un árbol enganchamos la cuerda de esta manera aquí y ya la sintética y allá va jalando hacia el vehículo no se han dado cuenta que esto a veces gira con la presión gira gira y más si es cuerda de acero entonces va girando y llega un momento en que la cuerda cuando está metida aquí hace esta torsión así al hacer esta torsión aquí estos señores que ustedes también aquí es una chapita de nada esto no es nada estoy como para cerrar pero esto no brinda ninguna seguridad y cuando la cuerda de acero en especial que es la que dicen que se tuerce más al meter presión ellos a la cuerda tiende a hacer este giro o este giro y al estar así piquiti rompe esto de microsegundo porque esto es una latica no es nada y sale volada la cuerda porque se desconecta y ocurren muchísimos accidentes este modelo de hud ya está pasando un poco a la historia y hay una nueva versión que también se la vamos a colocar en el vídeo de la instalación ya van a ver que vamos a reemplazar este modelo de hud por otra versión por supuesto que otras cosas traen los tornillos todo el set de tornillos para poder conectar nuestra winch a esa base que va esté conectado al parachoque de delante y el para choque de acero así que dependiendo del ser aquí tenemos entonces todas las versiones o saber qué otra cosa viene por acá me imagino que bueno por descarte esta debe ser la cuerda sintética pues no aquí no está la cuerda sintética quiere decir que la cuerda sintética está instalada esta es lo que va en el parachoque no recuerdo el nombre como se puede decir en español pero esto es lo que sale adelante y por aquí va a salir la cuerda sintética está bastante chévere de aluminio bastante reforzado se ve muy bien se ve sólido y de verdad que funciona más esta versión cuando tenemos cuerda sintética pero cuando tenemos cuerdas de acero esta versión no nos sirve muchísimo porque esto se va a desgastar muy rápido y tiende con el tiempo dependiendo de las fuerzas que vas a hacer cuando el cable sale en ángulo lo termina partiendo de aquí aquí pero bueno nosotros tenemos cuerdas sintéticas así que nos sirve buenísimo y estéticamente se ve intentemos sacar este señor de aquí que déjenme decirle que es una barbaridad ok para que ustedes tengan una mejor visión aquí tenemos entonces lo que es el cable positivo en negativo y el que va a la computadora y aquí lo tenemos entonces en otras versiones esto ya venía por fuera y uno se lo iban instalando pero entonces aquí ya viene puesto y así que nos adelantaron un paso ya dice que para deshabilitarlo es aquí si quiero vamos a decir podemos aquí ahí está vean esta calidad de aquí ya de por sí ustedes están respondiéndose a una de las tantas tantos dilemas cuerda sintética muy resistencia no se dejen llevar porque se ve así muy flexible no tiene una alta tecnología de trenzado y además no se oxida punto positivo para la cuerda sintética el mantenimiento es mínimo mientras tengamos siempre limpia deberá cada vez que lo usemos si hay barro si quedó con mucha humedad se puede sacar toda y dejar expuesta al sol para que se seque y porque internamente acá en la costura no quede muy mojada después de nuestro viaje cuando terminamos se le hace ese es el único mantenimiento se saca toda se lava se puede meter en un balde se lava y listo se pone para que se para que se seque y luego la recogemos eso es todo así de simple así de simple en cambio la que es de acero que lo que pasa obviamente es mucho más fuerte si no te voy a mentir la cuerda de acero es tres veces más fuerte que las de sintética pero el mantenimiento es extremo de verdad que se oxida muy rápido ya es mucho más peligrosa que de verdad que la sintética la sintética se va a romper y va a caer de una manera muy muy rápida entonces entonces uno de los puntos positivos haber comprado la sintética y además es liviana mire solamente sacado este pedazo y es muy flexible más peso en tu vehículo más gasolina que puedes gastar entonces por ahora esto es lo que es esta versión de la de 10 toneladas versión sintético de esta marca one ya hasta el vídeo lo he hecho como que me ha quedado muy largo este review pero bueno es parte lo que quiero mostrarte hoy está solamente un boxing de lo que vamos nosotros a instalar en nuestro nuevo jeep para hacer nuestros próximos viajes 4x4 porque la nueva temporada de halo latino viene con todo con viajes de 4x4 y descubriendo canadá por completo así que muchísimas gracias por habernos visto y de verdad que esto me vino el regalo de navidad y que les pareció fantástico verdad así que si tú estás incursionando en este mundo de los 4x4 o ahora los 4x4 así que no te puedes perder de tener este producto así que te voy a estar dejando aquí abajo el link directo para que tú puedas obtenerlo y con un cupón de descuento que lo vas a ver allí así que muchísimas gracias para las personas que nos vieron acá en este episodio de halo latino tv en esta sección de halo tips así que nos vemos en un próximo episodio y no se pueden perder la parte número 2 chao